Aplausos Se alejan imaginando Seres de fortuna y gran corazón Héroes adorados tan ciegamente Condenidos a vivir Amor y bruja, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas lucen tan bellas Amo la música y son como tú No, no, no soy culpable, ya lo sé, no hay duda Pero soy el perfecto para ti, el tuyo Somos esos ídolos que inventamos Locos, ellos son como tú y yo Héroes adorados tan ciegamente Condenidos a vivir Amor y bruja, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas lucen tan bellas Amo la música y son como tú Son como tú Soy la desesperada Soy la desesperada Soy la desesperada La asombra del amor fugaz Lo detuvo y lo perdió todo No, serpiente de nada Serpiente de nada Serpiente de nada Amor y bruja, cuerpos de gloria Amor y bruja, cuerpos de gloria Esas estrellas, queremos más, queremos más Esas estrellas, son tan bellas hechas Son la gloria, la música y son como tú Son, las hondres son como tú Son, las hondres son como tú Yo iré a mí Gracias ¡Fantástico! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Un beso grande! ¡Gracias, chicos!